A esta hora hay información de último minuto en la Fiscalía. El fiscal Tarek William Saad va a emitir, como siempre, declaraciones al país. Adelante fiscal, lo escuchamos. Buenos mediodías ya para todos ustedes, querido pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla. Para tal como es deber del Ministerio Público, titular de la Acción Penal, institución democrática venezolana, que bajo el principio de cooperación con todos los poderes públicos nacionales, lucha por el mantenimiento de la paz, la estabilidad democrática. El combate a las mafias, al crimen organizado, a la corrupción, a las violaciones de derechos humanos, todo para siempre salvaguardar desde nuestra trinchera el bien más preciado que tiene la patria, como es la justicia, la paz ciudadana, la tranquilidad pública, los derechos humanos de todos los venezolanos sin excepción. Dando ejemplo, este país, Venezuela, en medio del asedio, en medio de tantas amenazas, en medio de tantas agresiones, bloqueos económicos, intentos de intervención militar, etc. Hemos ido venciendo y enrumbados hacia un proceso electoral pacífico, donde aprovecho como Fiscal General de la República saludar la acción cívica de apoyo a la democracia venezolana de la Unión Europea, que ha entendido que tiene que ser así, participar democráticamente y ser ellos veedores electorales de una justa pacífica que enrumba a Venezuela hacia un camino de paz y la aleja totalmente de la guerra. En tal sentido, en medio de todo ello, el combate en el Ministerio Público no cesa las 24 horas. Hoy queremos informar de hechos relevantes ocurridos en varios lugares del país, en donde la acción del Ministerio Público ha sido ejemplar, siempre en colaboración con los órganos auxiliares de justicia y los tribunales. En tal sentido, en el primer caso, vamos a hablar de una trama ocurrida en el Estado Apure, que vincula a la delincuencia organizada y a otros falsos empresarios, en otro caso, que provocaron daños patrimoniales a un grupo de familias en el Estado Bolívar. Y también, obviamente, haremos comentarios de la actuación impecable de los fiscales del Ministerio Público en casos, por ejemplo, como la condena a los que violentaron los derechos humanos de Rufo Chacón y también, obviamente, a las tramas que han ocurrido similares a ellas en el país. Comencemos, entonces, por el caso Saime Apure. Queremos informar que fueron detenidos y privados de libertad en el Estado Apure seis funcionarios del Saime. Un jefe de registro civil, una fiscal de registro civil e identificación del CNE, y otros ciudadanos, por su participación en una red dedicada a otorgar documentos falsos a delincuentes colombianos, nuevamente, el mal ejemplo de algunos sujetos que desde Colombia vienen a interferir en la paz ciudadana de Venezuela. También, aparte de estos delincuentes colombianos, aparecen mexicanos y estadounidenses vinculados a organizaciones criminales, paramilitares y del narcotráfico. Además, fueron privados de libertad dos ciudadanos colombianos, a quienes se les encontró una cédula de identidad falsa y que se presume en forma parte de una organización criminal. El procedimiento de detención estuvo a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de IGESIN y, al momento de los hechos, nosotros estuvimos incluso a altas horas de la medianoche y de la madrugada en coordinación con el propio Director General del SAIME, el licenciado Vizcaíno, para lograr esta contundente acción en contra del AMPA. Estos ciudadanos colombianos, al momento de ser detenidos y descubiertos con una cédula falsa, manifestaron que habían cancelado la cantidad de mil dólares para obtener este documento a través de los integrantes de esta red que ya ha sido desmantelada. Quiero mencionar a los detenidos, que son Michael Ferrero, colombiano, quien portaba cédula de venezolano a nombre de José Querales, con la misma fotografía de la cédula colombiana. John Laverde, colombiano. Dicis Querales, enlace entre los colombianos y el SAIME. Jonathan Caraballo, técnico de oficina del SAIME, del estado Apure. Irwin Pérez, jefe del registro civil del municipio Viruaca, fue quien validó la partida de nacimiento forjada de uno de los colombianos para introducirla en el SAIME. Carmen Celi, fiscal de registro e identificación del CNE, fue quien validó la partida de nacimiento que le entregó el ciudadano Irwin Pérez, jefe del registro civil del municipio Viruaca. Vicente Millán, personal de mantenimiento del SAIME, enlace con los grupos criminales para tramitaciones de cédula. Ángel Bolívar, trabajador del SAIME, enlace con los grupos criminales para tramitaciones de cédula. José García, encargado de bóveda del SAIME. César Ochoa, atención al público del SAIME, enlace con los grupos criminales para tramitaciones de cédula y pasaporte. Ari Solórzano, perito del SAIME, tramitaba documentos a personas extranjeras, colombianos y estadounidenses a cambio de dádivas en moneda extranjera. Los delitos a imputar este 4 de octubre, cuando se celebró la audiencia de presentación, se precalificaron los siguientes delitos, según los grados de participación de cada uno. Corrupción propia agravada, asociación para delinquir, uso de documentos públicos falsos, forjamiento de documentos públicos, alteración de libros o documentos públicos y obtención ilegal de lucro. Adicionalmente, se acordó una orden de aprehensión solicitada contra el ciudadano Johan González, también involucrado en estos hechos. La lucha contra los grupos criminales colombianos que hacen vida en la zona fronteriza continuará y continúa. Venezuela, lo hemos dicho en varias alocuciones, donde hemos explicado varias tramas similares a esta, no va a ser un territorio sin ley, donde, repito, grupos organizados del país vecino pretenden, particularmente en la frontera que, vamos a decir, está conectada con el estado Zulia, con el estado Apure, particularmente con el estado Táchira, pretenden hacer de esa zona una especie de caldo de cultivo de desestabilización. En tal sentido, como es buena parte de lo que ocurre en el territorio colombiano, este tipo de acción que menciono, donde no hay ley, donde no hay Estado de Derecho, vemos donde los grupos armados ilegales, las llamadas BACRIN, los paramilitares y los clanes del narcotráfico han hecho prácticamente de Colombia, lamentablemente, un estado fallido. Ese tipo de ejemplo o de mal ejemplo no lo vamos a permitir en nuestro país. Y funcionarios venezolanos, como los que hemos señalado, que lamentablemente se dejen comprar, captar por estos grupos, como los he ido mencionando, vean ustedes, gente vinculada al SAIME, gente vinculada al CNE, a registro, etcétera, por venderse por una moneda extranjera, van lamentablemente a recibir todos la máxima pena. Todo el peso de la ley, porque están actuando como apátridas, asociándose a grupos extranjeros para dañar, repito, la paz republicana. Igualmente, quiero señalar un caso ocurrido, lamentablemente, donde empresarios, falsos empresarios, impropios empresarios, burlaron la buena fe de ciudadanos en el Estado de Bolívar para estafarlos. Y aquí, informamos que hemos solicitado órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Enviger Claudelí, Flores Vargas, Carlos Masia Cisterino, Víctor Hugo Albornoz Torres y Marcos Carrillo París, quienes, con la autorización de una empresa principal denominada Inmobiliarias Grandes Inversiones, aparecen implicadas en un caso masivo de estafas inmobiliarias en el Estado de Bolívar. Siempre queremos alertar a los usuarios, a los ciudadanos, al pueblo, a la comunidad en general, que no se dejen engañar con este tipo de falsas promesas, ofertas, muchas veces, sumamente atractivas de entrada, pero resultan ser todas delictivas, como esta que estoy mencionando acá. Los solicitados formaron un grupo de empresas a partir del año 2014, que ofertaban lotes de terreno, locales comerciales, apartamentos, ton house, a la población guayanesa, de los cuales se iniciaba la construcción con la finalidad de captar más clientes y luego la obra automáticamente se paralizaba. Las construcciones previstas para ser culminadas en el año 2006 no avanzaron más allá de un 12%, a pesar de haber cobrado la totalidad de los montos de venta a un número significativo de víctimas. Algunos de los proyectos involucrados en esta etapa son las residencias Las Azaleas Place, el conjunto residencial denominado Puerta Dorada, las residencias Las Paulinas y el conjunto residencial Atlántico Plaza, entre otros. En los distintos proyectos habitacionales se vieron afectadas más de 336 familias. Imaginen ustedes. Estos ciudadanos en la actualidad se encuentran prófugos fuera del país, por lo cual hemos solicitado a Interpol alerta roja para cada uno de ellos a los fines de su captura internacional. Contra este tipo de mafiosos, de ampones, no puede haber clemencia. Hacemos un llamado siempre a Interpol que atiendan este tipo de exhortos del Ministerio Público, que no son ningún tipo de favores, todo lo contrario, no estamos pidiéndole un favor a Interpol. Estamos pidiendo que corruptos, que mafiosos, que narcotraficantes, que personas que han delinquido en nuestro país sean simplemente detenidas en los lugares donde estén y los entreguen a Venezuela, a la justicia venezolana, y que no se encubran con parapetos de ser refugiados, de ser perseguidos políticos, porque eso es lo que está ahora, al parecer, abundando. Personas que delinquen en Venezuela, que cometen grandes atrocidades contra el erario nacional y de pronto aparecen recubiertos bajo ese manto de supuestos refugiados o perseguidos políticos cuando son tremendos ampones, tremendos criminales. Los delitos de estos falsos empresarios a imputar son los de estafa inmobiliaria y asociación. Y ya para terminar, quisiera hacer algunos muy breves comentarios sobre ya una noticia que ha sido publicada a través de nuestras redes sociales que tienen que ver con la lucha del Ministerio Público en contra de violaciones a derechos humanos. Me refiero al caso sonado en su momento de Rufo Chacón. Para conocimiento de la opinión pública, quiero recordar que este 4 de octubre finalizó el juicio a los dos funcionarios de la Policía del Estado Táchira que en el marco de una protesta accionaron sus escopetas contra los manifestantes causando una lesión en el rostro al adolescente Rufo Chacón que le provocó la pérdida de visión en ambos ojos. Asimismo resultó golpeado y lesionado el adolescente Adrián Chacón. Después de haber sido evacuadas todas y cada uno de los medios de prueba tanto testimoniales como documentales y luego de los aportes dados por nuestros fiscales a quienes felicito, con ellos hablé telefónicamente el día de esta noticia, de lograr esta condenatoria. Finalmente el tribunal condenó a 27 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio calificado cometido con alevosía y por motivos ignobles en grave al acusado Javier Uceche Blanco y 21 años y 5 meses de prisión por los delitos de trato cruel y uso indebido de arma orgánica al acusado Henry José Ramírez Hernández. Se trata de una condena ejemplar que se suma a muchísimas a centenares de condenas que ha logrado el Ministerio Público a partir del año 2017 porque en la anterior gestión a la nuestra hubo total impunidad mucha habladera de grama luego que se convirtieron en prófugos de la justicia pero en el terreno obviaban adelantar imputaciones, condenas o acusaciones a las cifras me remito en materia de derechos humanos nuestra gestión le ha dado un vuelco total a este tema y quiero destacar que se trata esta una condena ejemplar contra dos funcionarios que haciendo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza con armas de fuego causaron daños irreparables a un joven y heridas a otro por el solo hecho de estar pacíficamente en una propuesta. Si comparamos este hecho con Colombia y Chile donde ocurrieron no un caso como este sino centenares de casos donde funcionarios policiales de Colombia y Chile dispararon a quemarropa perdigones ocasionaron ocasionando la ceguera la pérdida de visión de centenares de colombianos y chilenos en su momento obviamente que el Estado venezolano la justicia venezolana el Ministerio Público venezolano queda a la vanguardia de la lucha contra la impunidad porque quiero recordar que por ejemplo en las protestas ocurridas en Colombia contra las medidas neoliberales del gobierno ocurrida el año pasado se produjeron hasta junio del año pasado de este año también 83 personas asesinadas 1677 personas heridas 80 de ellas con lesiones oculares oiga bien 80 de ellas con lesiones oculares similares a la que lamentablemente padeció Rufo Chacón 84 personas desaparecidas entre otras casos graves la fiscalía colombiana solo reconoce 21 muertes en las protestas imagínense ustedes las cifras son de 83 no, pero el Ministerio Público colombiano dice que solamente fueron 21 mientras el gobierno colombiano peor aún el ejecutivo colombiano ha reconocido apenas 3 muertes causadas por funcionarios policiales en el caso de las protestas ocurridas en Chile más de 11 mil personas resultaron heridas por la brutal represión de ellas unas 460 personas sufrieron daño ocular ¿cuántos están condenados? ¿cuántos? vayamos a las cifras para que le dé vergüenza a algunos países que forman el ya disuelto cartel de Lima pretendan darle clase de derechos humanos a Venezuela y algunas ONG que son satélites de estos gobiernos financiadas a punta de dólares pero que de activismo de derechos humanos no saben nada son iletrados del derecho no han arriesgado un solo centímetro de su pellejo por defenderles los derechos humanos a nadie sino vivir solamente repito del financiamiento extranjero vean ustedes entonces las comparaciones que son realmente inocultables Venezuela tiene obviamente muchos puntos a favor dentro de la justicia interna dentro de lo que implica hacer lo que corresponde en el derecho interno en el proceso penal venezolano a la luz de la constitución de la república bolivariana de Venezuela de subtítulo 3 que habla de los derechos humanos las garantías constitucionales y los deberes en tal sentido quiero recordar que según cifra de la fiscalía de Chile 8.827 personas denunciaron delitos cometidos por agentes del estado un año después de la protesta se había formalizado a un total de 75 personas por violaciones de derechos humanos de los cuales solo un imputado uno uno solo había sido condenado luego del baño de sangre que el gobierno fascista pinochetista de Piñera que vean ustedes todo esto es calvo de cultivo para lo que pasó contra los venezolanos en Chile por Dios eso no se había visto ni en la época de Hitler o quieren copiar también lo que le pasan a los palestinos en los territorios ocupados por Israel lo que Hitler le hizo a los judíos en la época del nazifascismo esa segregación y esa persecución lo que luego el Estado de Israel le ha hecho a los palestinos durante casi 60 años segregarlos exterminarlos perseguirlos bueno ahora lo hicieron los chilenos contra unos venezolanos y venezolanas y unos niños a quienes les quemaron enseres ropa incluso juguetes a los niños ese es el ejemplo de un país donde gobierna el fascismo que bajo la constitución que dejó Pinochet pretende desarrollar acciones como esta con la total impunidad ¿cuántos detenidos hay? autores intelectuales y materiales de estos hechos contra los migrantes venezolanos en Chile ¿dónde están las declaraciones con un detenido del fiscal general de la república de Chile? ¿dónde están las excusas y dónde está la acción ejemplar donde el propio presidente de Chile dé unas palabras sobre acciones como esta? nada porque ahí está si contra sus propios conciudadanos casi mataron y hirieron mortalmente a 11 mil personas en una protesta que pueden esperar los demás en tal sentido pues nosotros debemos destacar que lo que corresponde al Estado venezolano en nombre del Ministerio Público en torno a materia como esta siempre vamos a estar a la vanguardia y las puertas del Ministerio Público están abiertas para quien así considere revise si es una instancia multilateral como ocurre con funcionarios de la alta comisionada de derechos humanos Bachelet pueden revisar estas cifras estos expedientes donde damos ejemplo de cómo aquí se respeta se defiende se protege los derechos humanos y se sanciona a quienes de manera ilegal unilateral han pretendido mancillarlo en tal sentido pues y ya así para terminar también quisiera aprovechar la oportunidad para informar de un hecho que conocimos y que estuvimos trabajando incluso hoy en horas de la madrugada en tiempo récord se detuvo a los asesinos del comerciante tigrense allá en nuestra ciudad natal el tigre estado en suate andrés baena fue detenido el criminal javier rojas colet y tiene orden de aprehensión y está en fuga arnaldo medrano que en las próximas horas de seguro será detenido dicho sujeto asesinaron a la víctima según todas las investigaciones y expertisas y aportes de los familiares y las cámaras cercanas para intentar robarlo en su casa según ellos confesaron cometió el delito incluso el autor material javier roja colet y su cómplice arnaldo medrano estando bajo los efectos de la droga del crispi los delitos imputados son homicidio calificado agravado máxima pena y agavillamiento caso que han llevado las fiscalías cuatro y séptima con competencia penal plena delitos comunes a quienes felicito estos fiscales que han trabajado de manera ejemplar fiscalías cuarta y séptima con competencia plena en delitos comunes al igual que los fiscales que lograron en el estado Táchira vinculados ambos fiscales en el estado Táchira a los derechos humanos la condena de los que agraviaron a Rufo Chacón la gran mayoría yo diría la gran mayoría de nuestros fiscales de nuestros abogados nuestro cuerpo funcionalial que está en la calle tiene este compromiso un compromiso por la justicia por la verdad por los derechos humanos los felicito de verdad sigan adelante y lamentablemente quienes se debían del camino bueno que son una minoría serán execrados de esta institución y obviamente puestos a la orden de las autoridades pero los buenos somos más somos la gran mayoría acá y sigamos dando ese buen ejemplo muchas gracias muchas gracias